El vídeo de la caída mortal de un famoso hombre araña chino que muchos consideran un bulo. En las últimas horas, el vídeo de un famoso escalador youtube chino que habría grabado su propia muerte al caerse de un edificio se ha vuelto viral. Según los medios chinos, Wu Yongnin, de 26 años, cayó al vacío desde el piso 62 de un rascacielos al que había escalado en el marco de un reto para conseguir dinero con el que pedir matrimonio a su novia y conseguir medicinas para su madre. Otros, sin embargo, dudan de la veracidad del vídeo por un detalle, el sonido que se escucha justo un instante después de que Yongnin se precipite. Wu Yongnin, un conocidísimo escalador de edificios, Rufta Ape, chino con miles de seguidores en las redes sociales, ha muerto al precipitarse desde el piso 62 de un rascacielos de la ciudad de Changsha, unos 190 metros de altura, al que se había encaramado para un autorretrato, selfie, en posición temeraria. La muerte se produjo el pasado 8 de noviembre, pero ha sido anunciada hoy por su novia. Llevaba un mes sin publicar los vídeos en los que se exhibía en poses arriesgadas sobre alturas de vértigo. Ahora ha sido divulgada la que es su última y mortal grabación, según los medios de comunicación chinos. El fallecido, de 26 años, contaba con una legión se seguidores en Weibo, la mayor red social china, donde podían verse los vídeos cortos que grababa tras escalar, sin medidas de seguridad, hasta azoteas de rascacielos, antenas situados sobre estos y otros lugares peligrosos. El propio Wu Yongmin advertía en las imágenes de lo peligroso de este tipo de actividad, que le generaba sustanciosos ingresos, como cuenta la BBC. Las imágenes difundidas de su última y mortal escalada muestran a Wu vestido de negro, descolgándose por la pared del edificio Wayuan Internacional Centre. Tras un par de ejercicios, intenta volver a la azotea, pero sus pies resbalan por la pared vertical metalizada, no logra retornar al lugar seguro y cae. El mismo lo dejó grabado en su móvil, en la techumbre del rascacielos. La prensa china asegura que Wu estaba participando en un desafío Ruftaoping, en el que estaba en juego un premio de 100.000 yuan, casi 14.000 euros, según ha contado un miembro de su familia. No obstante, los diarios no aclaran quién iba a pagar ese premio. Planeaba proponerle matrimonio a su novia al día después del desafío, según ha publicado el diario South China Morning Post, citando al hermanastro del finado. Quería ese dinero para su boda y para pagar el tratamiento de su madre, que está enferma, ha añadido. Los seguidores de este escalador, cuya modalidad se ha hecho muy popular en algunas ciudades de países desarrollados, habían mostrado en días pasados su inquietud por la ausencia de nuevas hazañas de Wu. Igualmente, en varias ocasiones, aún en vida, había sido criticado precisamente por un exceso de temeridad. Tiene 300 vídeos de escalada de alto riesgo. En unas imágenes que han sido difundidas por redes sociales se observa el momento en que Yongmin intenta volver a la azotea del Centro Internacional Huayuan, pero se suelta y cae al vacío. Su cuerpo sin vida fue encontrado por un limpiador de cristales en una terraza ubicada unos 14 metros más abajo. A pesar del gran pacto que está causando este vídeo en las redes sociales. Si oímos el audio del vídeo original, se puede oír como si Wu cayera en una red o rejilla que le amortiguara la caída. Noticias del Mundo informará en un futuro si esta noticia se ha tratado o no de una noticia falsa. Se agradecen los comentarios y sugerencias sobre esta noticia de última hora.